¿Qué tal amigos de Entretejas? Tenemos oportunidad de presentarles la segunda parte de la entrevista que realizamos al biólogo Miguel Ángel García Villafuerte. Ya hablamos de en la parte anterior de las arañas actuales y ahora entramos a este fascinante mundo también que es especialidad del biólogo arañas fósiles encontradas en los fósiles en Chiapas y principalmente en el ámbar de Simojo Bel, ¿no? Sí, exactamente. Un segundo biólogo nuevamente encontrarnos aquí para esta segunda parte de la entrevista. Muchas gracias. Cuéntanos de este mundo fascinante de las arañas fósiles o las arañas fosilizadas. Mira, este, el tema de las arañas fósiles en ambas realmente es muy interesante porque prácticamente no hay muchas personas que se encarguen, ¿no?, de investigar a estos animalitos incluidos en la resina, ¿verdad? Este, hay muy pocos investigadores a nivel mundial, este, yo creo que se pueden contar con los dedos, ¿no?, de ambas manos. Por ejemplo, está el doctor David Penny, Jason, el doctor Jason Dunlop, Paul Selden también, este, aquí en, en Latinoamérica, pues, estoy yo, tu servidor, este, que, que ha estado trabajando por ya varios años con este grupo de animales incluidos en, en la resina fosilífera. Y, eh, Chiapas es, no, no es el único estado que alberga depósitos de, de ámbar, ¿no? Este, como lo mencionábamos en, en la charla anterior, también tenemos depósitos en el norte del país, sin embargo, esos depósitos que nosotros encontramos en el norte del país, eh, están datados del Cretácico, es decir, de hace, eh, es, pues, mucho más antiguo, ¿no?, que el ámbar de Chiapas. Y el ámbar de Chiapas, eh, tiene, está datado para lo que es el, el mioceno. Pero, de alguna manera, este, es muy importante estudiar a, a estas arañas fósiles en ámbar del estado de Chiapas, porque, eh, Chiapas, de alguna manera, es como ese, ese puente, ¿no?, que conecta a lo que es, este, eh, Sudamérica, Norteamérica, y bueno, el material de arañas que vamos a encontrar en el estado de Chiapas, eh, tiene una importancia sumamente grande, ¿no?, en el ámbito científico. Eh, por ejemplo, en el dos mil dieciocho describí una nueva especie, Galeonora marcoi, y está, este género Galeonora se encuentra en lo, en lo que es Sudamérica, no lo hemos encontrado en el estado de Chiapas, pero, por ejemplo, la presencia de, de un género que forma parte de la familia Saltisi, de las arañas saldarinas, este, nos indica, la presencia de este género en particular, o de esa araña en particular, eh, predice o nos indica que muy probablemente en el estado de Chiapas todavía se encuentran estos, estos organismos, y de alguna manera, pues, esto nos da una pauta muy importante, ¿para qué?, para el, la sección de la conservación, si estos géneros han persistido, o estas arañas han persistido por tantos millones de años, desde hace veintitrés millones de años a la fecha, pues, bueno, este, eh, contribuir con algunas ideas para establecer, eh, áreas, eh, naturales en donde se puedan proteger a estos, a estos organismos. Entonces, este, eh, quiero compartir con ustedes algunas diapositivas, voy a iniciar a, eh, a compartir este, pantalla, si me lo permites. Ok. Ok. Ok, aquí tengo esta, esta presentación. Ok, este, la palabra fósil, ¿no? Cuando decimos fósil, ¿en qué piensas? O, ¿qué es lo primero que se nos viene a la, a la cabeza cuando pensamos en, en fósiles, no? Que, que de entrada, pues, este, los fósiles son restos de organismos que vivieron en épocas remotas. Eh, hice una pequeña encuesta en, en Facebook, eh, respecto a cuando escuchas la palabra fósil, ¿en qué piensas? Y bueno, la mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra fósil, pues, piensan en esto, en dinosaurios, ¿no? Y a fósiles de Jurassic Park, sí. Jurassic Park, ¿no? O en la película de Jurassic Park, que a muchísimos nos cambió la vida, ¿no? Este, esa, esa película. Y creo que nos, también nos direccionó, este, hacia el ámbito de la paleontología, al menos aquí en el estado de, de, de Chiapas, ¿no? Pero, este, eh, no solamente debemos de pensar en los, en los dinosaurios, ¿no? Porque, pues, este, eh, de hecho, la resina, la resina en sí, eh, que se convirtió en el, en el ámbar, o lo que actualmente es el ámbar, y que proviene principalmente del municipio de Simojo, Belde Allente, pues, es un, es un fósil, es una resina fosilizada, y en su interior podemos encontrar en cantidad de, de organismos, insectos, este, incluso vertebrados, este, plantas, flores, hojas, y entre ellos, pues, este, arañas, ¿no? Eh, aquí les, les puse un, un pequeño mapa, en donde se, se, se delimita, ¿verdad? Actualmente, cómo es, este, nuestra geografía en México, por lo que es el sur de México, lo que es Chiapas, esta parte de café es, este, eh, eh, la parte, eh, terria, y la mayor parte del norte del estado de Chiapas aún estaba sumergido bajo el agua hace 23 millones, 23 millones de años. Voy a avanzar un poquito. Eh, ok, eh, en esta diapositiva lo que pretendo mostrarles es precisamente cuáles son algunos de los depósitos que nosotros encontramos de ámbar alrededor del mundo, y lo que nos interesa es, es esto. Pero por aquí también se ve el ámbar del Báltico. Recuerdas que, este, eh, hablábamos un poquito sobre el ámbar del, del Báltico, ¿no? El, eh, que es, este, un poco más antiguo que lo que es el ámbar de Chiapas y, por supuesto, de República Dominicana. Entonces, eh, centramos, pues, nuestro interés en el ámbar de Chiapas, porque, pues, aquí, este, tenemos depósitos, depósitos ambarinos, ¿no? Eh, eh, los, los especímenes de, de arañas provienen principalmente del, de lo que es el municipio de Simojovel de, de Allende, para quienes no conocen el municipio de Simojovel, este, está ubicado aproximadamente unos 60 kilómetros al norte del, de Tuzla Gutiérrez, ¿ok? Y, eh, hay 500 minas en Simojovel, quizás más de 500 minas, y, este, la mayoría de ellas están activas, pero principalmente hemos trabajado con material de minas denominadas los pocitos, campo o la granja, la mina de los, de los cocos, y también hay una mina que se llama Montecristo, en donde hemos encontrado, este, eh, material realmente bastante, bastante interesante, que de hecho estoy trabajando en la descripción de una nueva especie que, del ámbar de, este, de, de, de estas minas, una de las minas de, de, de Montecristo. Ok, voy a avanzar. Ok, pero aquí también hay algo bien importante. No solamente en Simojovel de Allende, encontramos, este, eh, depósitos de ámbar. Eh, tuvimos la oportunidad en el dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, de hacer una prospección de campo, eh, por parte del Museo de Paleontología, el Liceo Palacio de Aguilera, y, este, me acompañó el doctor Gerardo Carbor Chalona, que en un momento también lo entrevistaste, ¿no? En, este, tuviste la oportunidad de entrevistarlo. Y, bueno, este, este, fuimos con Gerardo a lo que es, este, raudales, malpaso, eh, que se ubica, este, también al norte del, del estado de, de Chiapas. Y, para nuestra sorpresa, encontramos que los lugareños, las personas que, que, que viven ahí en raudales, pues, ah, habían, este, excavado algunas pequeñas, eh, minas, y habían extraído, este, material lambarino importante ahí de raudales malpaso. No solamente en raudales malpaso. También, este, tenemos, eh, eh, material lambarino de lo que es Palenque, y también de Tutolapa. Entonces, todo lo que es el, eh, probablemente lo que es el norte del estado de, de, de Chiapas, ¿ok? Voy a regresar tantito, ¿ok? Perdona, biólogo. Quiero preguntarte esto, porque seguramente lo mismo que a mí, a mucha gente le surgirá la duda. Resina, ¿de qué es el ámbar? Ok. ¿Cómo fue el proceso para convertirse esa resina en ámbar, por supuesto? Digo, yo pensaría en un volcán y el magma y todo eso, pero creo que aquí es diferente, ¿no? Sí, es completamente diferente. Y, segundo, pues, lo que estoy viendo de acuerdo con el mapa y lo que nos explicas es que no todo está haciendo un bojo bel, que hay en raudales, probablemente en Palenque, en Totolapa, lo cual significa que es un amplio territorio en Chiapas, donde hay posibilidades de encontrar más minas. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con esto de, de, de la placa de cocos y, y la parte. Exactamente. El mar y todo eso. Tiene mucho que ver también con la placa de cocos y este, bueno, mira, este, voy a explicar en un momentito más el proceso, ¿no? De, 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 de importante. ¿Por qué? Eh, porque no únicamente en Simojovel tenemos, este, minas de ámbar y probablemente la mayor parte del norte del estado de Chiapas podamos encontrar material ambarino y esto deviene en llevar a cabo, este, proyectos de investigación para poder acudir a estas zonas y poder, este, de alguna manera extraer la, la resina. Y si tiene inclusiones fósiles en un ámbar, pues esto, desde una perspectiva científica para nosotros es muy, muy importante. Además de que sabemos que el, el ámbar, eh, ha sido también, este, valorado desde el punto de vista económico y el ámbar del estado de Chiapas es uno de los más, este, bellos en su, su transparencia, su, este, el, el, la manera en que se, se maneja. Es, es muy maniable el, 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 el ámbar de Chiapas. Muy, muy duro también. Eh, creo que casi al final les voy a mostrar cómo trabajamos nosotros en un pequeño video, cómo trabajamos el, el, el ámbar en el Museo de, de paleontología. Ok. Eh, ahora. Actualmente esta es una vista panorámica de una sección de Simojovel de Allende. Ok. Esta es otra vista, ok, de lo que es actualmente Simojovel de Allende. Pero este mapa para mí es muy importante que mostrárselo. Lo tomé de Serrano Sánchez y colaboradores. Fue publicado en el 2015. Aquí tenemos una de las minas que es Campo La Granja porque el interés de estos investigadores se centró en Campo, Campo La Granja. Y entonces en líneas muy suaves podemos ver lo, cómo actualmente es este México. Pero hace 23 millones de años, la parte norte del estado de Chiapas, así se veía. Entonces por ello es que vamos a encontrar material ambarino en raudales, en palenque, este, parte de lo que es este Tolapas y por supuesto en lo que es este Simojovel de Allende. Ahora, en la actualidad, me regreso a esta diapositiva, podemos ver este, que el tipo de ambiente en Simojovel es de una selva mediana perenifolia, ok, o bosque tropical perenifolia. Pero hace 23 millones de años, esto era lo que se veía hacia el norte del estado de Chiapas, ¿no? Ahora, pues estamos, limitamos con, con Tabasco, ¿verdad? Este, con otros estados más hacia el, hacia el norte del estado de Chiapas, pero ahora como se veía Simojovel más o menos, ¿no? Hace, que será unos 23 millones de años, ¿no? Era un ambiente estuarino de tipo, de tipo manglar, ¿ok? Y ahora, ¿cómo es que se produce, cómo es que llegó a fosilizarse este, esta, esta resina, ¿no? Aquí tengo algunas fotografías. Fíjate que hace, que será la semana, hace como 15 días, viajé con, con este, con mi esposa y tuvimos la oportunidad de visitar este, Ocozocoautla, Coita, lo conocemos como, como Coita, ¿no? Algunos, este, terrenos en donde se, se están estableciendo algunos asentamientos urbanos, y bueno, este, en algunos árboles me, me percaté, lamentablemente no tomé fotografías ni videos, precisamente para mostrar en vivo, ¿no? Cómo es que la resina va, sale de la, sale del árbol y atrapa una hormiga, una araña, insectos, ¿ok? Entonces, aquí nosotros podemos ver de dónde proviene el ámbar de Chiapas, me imagino que conocen, quizás la mayoría, el, el famoso guapinol, ¿no? Que son, que son árboles. Entonces, eh, el ámbar del estado de Chiapas es la polimerización de la, de la resina que proviene, que proviene de dos especies, este, de guapinoles, voy, voy a, voy a expresarme así. Estos son del género himenea, himenea allendis e himenea mexicana, ¿no? Hay, este, estudios que, que avalan, ¿no? Lo que, lo que estoy mencionando, mencionando aquí. Entonces, el, la, la resina en sí es como un medio de protección de los árboles, ¿no? Para evitar, este, enfermedades, para protegerse. Lo que hacen los árboles es precisamente, eh, secretar esta resina que sale en primera instancia en estado líquido, ¿ok? Sale en estado líquido y conforme la resina sale, entonces atrapa a su camino, pues, todo lo que encuentra, ¿no? Todo lo que, eh, flores, hojas, insectos, etcétera, ¿no? Hay, aquí vemos en estas fotografías cómo es que está fluyendo de alguna manera esta, esta resina. Y, este es bien importante, es una reconstrucción paloambiental que realiza una amiga también científica, la doctora, eh, Mónica Solózano Kramer, y con otro investigador, Brown, en el dos mil diecisiete, hacen una reconstrucción paloambiental. Se muestra el árbol de, de limenea, lo que vendría a ser el, el guapinol, repito, hace veintitrés millones de años, ¿ok? Y aquí la resina está fluyendo y vemos, este, eh, que la resina va captando a su paso, pues, insectos, ¿no? En este caso, algunos, este, insectos alados y, y, y no alados, ¿ok? Entonces, pues, eh, eh, básicamente es como, este, eh, bueno, después de este proceso de que salió la, la, la resina, esta cae al suelo y se va depositando, este, en el, en el suelo y varias capas de sedimento la van cubriendo, de tal manera que esta se va compactando y con el paso de los millones de años es que nosotros tenemos entonces, este, el, el ámbar en los diferentes, eh, municipios. Espero haberme dado a entender. El, el ámbar no, este, no, no se formó de la noche a la, a la mañana o no se forma de la noche a la mañana. Eh, hay mucho ámbar falso, ¿no? Entre comillas, realmente no es, no es, no es ámbar, ¿no? De alguna manera, este, algunos comerciantes se han dado a la tarea, ¿no? El ingenio mexicano, ¿verdad? De poder, este, reproducir la resina casi idénticamente, ¿no? Y hay quienes se llevan un chasco al comprar, este, resina que no es, que no es, este, en verdadera, es, es, es artificial, ¿no? Pero, pues, hay maneras de poder identificar, eh, la, a una, un ámbar verdadero. Por ejemplo, hay algunos que utilizan una luz, este, ultravioleta, entonces, el ámbar cambia su coloración de amarillo a un color azulado, un color azulito, ¿no? Entonces, es un ámbar, este, eh, verdadero, ¿no? O, eh, algunos utilizan el, el famoso método de agua con sal, este, si el, si se va al fondo, este, o si, o si se queda en el, en la parte de arriba, pues, es plástico, ¿no? Sabemos que el plástico tiende a, tiende a flotar, ¿no? Y en el caso de la resina verdadera, pues, no, no ocurre, no ocurre eso. Algunos utilizan el método de quemar una pieza, este, utilizan un encendedor, entonces queman la pieza y si sale un olor como a incienso, porque esa es la característica del, de este, de esa, del, del, del ámbar. Al menos cuando nosotros, cuando yo estoy cortando, eh, el, el ámbar en el museo con una cegueta, empieza a emitir un olor bastante agradable, ¿no? Resinoso. Entonces, algunos ocupan, este, el fuego para constatar si es ámbar verdadero o no, pero esto, pues, va, viene a dañar la, el, la, la pieza en sí, ¿ok? Entonces, este. Yo creo, yo creo, biólogo, en una ocasión, escuché una pregunta que decía, bueno, ¿por qué sale tan caro un ámbar si tiene dentro de un insecto que no es puro? Yo le decía, pues, nada más cuenta pensar que el insecto tiene veintiocho millones de años. Veintitrés millones de años. Veintitrés millones de años guardados allí, imagínate lo que puede, costar eso, ¿no? Pero bueno, para que valoremos más nuestro ámbar. Sí, exactamente. Pero fíjate que has tocado un, un punto bastante álgido, un poquito complejo y este, también muy importante, ¿no? El precio de las piezas de ámbar y, y, y esto es también este importante mencionarlo. No hay, no hay una regularización respecto a la venta de ámbar con inclusiones biológicas. En nuestro, en nuestro sistema legal hay un hueco, este, por ahí, porque ciertamente los fósiles están protegidos, ¿ok? Pero en el caso de los fósiles incluidos en ámbar, encontramos en la legislación, pues, un, un hueco en donde las piezas con inclusiones fósiles en ámbar se pueden vender a diestra y siniestra. Y, realmente, este, esa es nuestra preocupación. Por lo menos que se lleven a cabo estudios científicos, ¿no? En los lugares a donde vayan a parar las piezas de ámbar. Pero por lo regular siempre pueden terminar en colecciones particulares y el material se va empolvando o hay material que se pierde para siempre, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra preocupación. Por ello es que en el 2019 desarrollamos un proyecto de investigación que fue financiado por el gobierno del estado de Chiapas a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación aquí del estado. Y, este, a través de ese apoyo, pues, nosotros nos dimos a la tarea de comprar, adquirir piezas de ámbar con inclusiones fósiles de arañas, porque prácticamente, pues, es lo que, lo que trabajo, ¿no? Y, la verdad, este, en algunas, con algunas piezas yo me fui de espaldas en cuanto a los precios, ¿eh? Este, en el mercado, este, al público en general hay piezas que oscilan entre 2,000, 3,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Pero también, este, cuando llegábamos, llegaba y preguntaba por algunas piezas, bueno, ¿cuánto cuesta esta? Tanto, ¿no? Hay piezas que te las venden en 10,000, 15,000 pesos, ¡guau! Y quizás, este, te va a sorprender esto, pero me topé con una persona que estaba vendiendo una pieza que tenía, no solo, que tenía la araña hembra, el macho de la misma araña, y por ahí otro arácnido, es un resinulido, 120,000 pesos, una pieza, uf, creo que eso es, este, es demasiado, ¿no? Pues yo creo, yo creo que está, está en los parámetros de su valor, si nos ponemos a pensar en lo que significa para la ciencia, yo creo que. Exactamente. Que interesante el tema de la legislación, yo creo que para empezar que el mismo INA tendría que registrar estos, estas piezas de ámbar, o es decir, yo compro una pieza, la tengo en mi casa, pero la tendría que presentar ante el INA como si tuviera una pieza arqueológica, ¿no? Esa es la colección, pero es realmente propiedad de la nación, y si en algún momento el INA hace un estudio con ustedes y dicen ahí hay tal especie importantísima, está bien, tenla, como en comodato, pero el día que tenga que hacerse investigaciones muy importantes y todo, bueno, se te indemniza, se te expropia, y hay que utilizarlo para la ciencia, creo que esa sería una metodología interesante dentro de una legislación adecuada, ¿no? Sí, es muy, es muy álgido tratar este, este tema, porque este, por ejemplo, mira, cuando se lleva a cabo, este, una investigación y publicas el artículo, entonces la pieza tiene que quedar resguardada en una institución donde se haga investigación. En el estado de Chiapas, pues tenemos el Museo de Paleontología, el Liceo Pablo de Aguilera, una, la colección paleontológica en donde se incluye material ambareino, y por supuesto está, este, forma parte, ¿no?, de las actividades del INA, ¿no? Pero, este, digamos, un particular que, que tenga una pieza y sabe que es importante, pues muy difícilmente va a soltar dicha pieza, ¿no? Y, y la, y, y, y ese es el, ese es el asunto, ¿no? Como investigador, mi preocupación, ¿no? Este, ciertamente sabemos que hay familias que, de alguna manera, este, viven en parte de la venta del material ambareino y de las piezas de ámbar con inclusiones, este, fósiles, pero, pues, este, eh, esas piezas a veces se van, no a veces, muchas veces se van al, al extranjero, este, a veces, te repito, se pierden, no se le da una, una continuidad, y, y la verdad resulta, te voy a hablar como investigador que me apasiona el tema de las arañas en ámbar, resulta muy doloroso, ¿no?, el hecho de que se pierda material, se vaya, se vaya al extranjero. Es por ello que, de verdad, este, en lo personal reconozco el, este, el, digamos, el interés que ha tenido el gobierno del estado de Chiapas y el Instituto de Ciencia y Tecnología por rescatar también estas, estas piezas de, de, que son realmente invaluables, y como bien lo mencionas, Luis, realmente son piezas invaluables, ¿no? Y más cuando llegas a identificar un organismo a nivel de familia, género, a especie, pues entonces el valor, uff, se, 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 se va por los, por los aires, ¿no? Entonces, parte de estas investigaciones, pues, las llevamos aquí en el Museo de Paleontología, el Liceo Palacios Aguilera. Esta es la fachada, para quienes no conocen el museo, están invitados, ¿verdad?, cuando gusten, este, visitar el estado de Chiapas. Esperemos que esta situación de la, de la pandemia prontamente se, se controle y, este, se puedan abrir estos, eh, centros al, al público. Actualmente están, está, este, cerrado por cuestiones de, de, de precaución, ¿verdad? Y, este, pero bueno, ahí está la, la invitación abierta para que, este, tu público, si te anime y pueda visitar el Museo de Paleontología, el Liceo Palacios Aguilera. Muy bien, entonces, este, eh, algunos antecedentes históricos. Ya, ya mencionamos la, la, la edad de Lámbar, ¿no? Algunos antecedentes históricos realmente considero que son importantes. En los, eh, en los años cincuenta, estas inclusiones fósiles se descubren. Y, eh, estas investigaciones se llevan a cabo por parte del Departamento de Entomología y Parasitología de la Universidad de California en Berkeley, ¿no? Y entre los años sesentas y setentas se enlistan los primeros registros de arañas fósiles en, en, en el Lámbar. Y este señor que, que tú puedes visualizar ahí, él es Alexander Petronkiewicz, ¿no? Este, él describe dieciséis especies y las ubica en doce familias. Sin embargo, este, eh, es importante mencionar aquí que se debería de reanalizar otra vez ese material que, eh, que estudió a, este, el, este investigador Alexander Petronkiewicz porque, pues, hay muchas, muchos géneros, o hay géneros que no son los géneros que él menciona y por lo tanto es, es importante, este, revisarlos. ¿Y por qué digo que es importante? Porque aunque no se pueden realizar, eh, dataciones filogenéticas antiguas con el Lámbar de Chiapas, nosotros como investigadores sí proveemos de información para, este, y brindamos, perdón, información para investigadores que se dedican a realizar, eh, estudios filogenéticos con relojes moleculares, ¿no? Y de alguna manera los datos que aportamos pueden ayudarles a ellos a calibrar, ¿no? Las familias, géneros y especies que, familias y géneros principalmente que ellos están, este, que ellos están estudiando, ¿ok? Y bueno, mira. Justamente eso, eso quería mencionar, biólogo, de que del momento en que el científico hizo su, su análisis taxonómico y todo a la fecha, pues la ciencia ayuda muchísimo a ustedes y lo que decías, un, este, reloj molecular y ya me imagino la potencia de los, de los microscopios que pueden utilizar ahora, a diferencia de esa época, en fin. Sí, exactamente. Qué maravilla, o sea, qué privilegio para ustedes contar con esta tecnología, pero qué, qué, qué gran avance que inició ese científico, ¿no? Sí, Alexander Petrunkevich. Alexander Petrunkevich, Alexander Petrunkevich. O sea, ¿él estuvo en Chiapas o, o estudió? No, no, él estudió las, él estudió las piezas que, que se llevaron. Claro. Sí, actualmente, si actualmente se encuentran depositadas en el, en la Universidad de Berkeley, en California. Entonces, este, bueno, ahí la, la ventaja, como lo mencionábamos hace un momento, es que, este, estas piezas fueron investigadas, ¿no? Ok, están en el extranjero, pero hay piezas que quedan en particulares, o quedan en museos, y no hay especialistas que puedan, este, acceder a ellas, ¿no? Es que yo, yo insisto, cuando estaba platicando hace rato del tema, insisto, hice una anotación, voy a ver, este, invitar a, en un programa, a, a abogados, a juristas, para hablar de la legislación de nuestro patrimonio, justamente, es que estoy totalmente convencido que es un asunto de educación y de cultura, primero. Y segundo, el que, el que se tenga el mismo criterio, o que realmente hubiera la posibilidad de tener mi colección arqueológica o paleontológica, y que las autoridades sepan que está, y cuando sea necesario, se utilice. Mira, cuando estaba viendo en el programa anterior que nos obsequiaste, estaba viendo, y te iba a hacer la broma de que hay quienes abren minas para llevarse el oro, para llevarse la plata, otros minas para el ámbar, y otros buscando las minas, las arañas, ¿no? ¿Cuál es el sentido y el objetivo realmente de, de eso? O sea, la ciencia es otra cosa, ¿no? Y al final de cuentas, la pandemia nos lo ha enseñado, termina siendo más importante el trabajo científico, el de investigación, el de la vacuna, que el haber acumulado cosas materiales y minas de oro, y de plata, y de uranio, ¿no? Sí, pero bueno. Perdón, ya. Pero es interesante, son temas que hay que tratar más adelante. Sí, no, la pandemia nos ha enseñado, nos ha enseñado mucho, ¿no? Este, pero, pero bueno, vamos a, vamos a continuar. Yo soy un sobreviviente del, de esa enfermedad, ¿no? También aprovecho. Ah, ¿sí? ¿Te tocó? Sí, por supuesto que sí me, me tocó, y no me tocó, no me tocó sencillo, de verdad que no me tocó sencillo. Pero te ves, te ves muy bien, algo de tener los arácnidos que te han hecho bien. Sí, que es el ámbar, yo creo que la energía del ámbar. Ya te estaba imaginando encapsulado en ámbar para protegerte de los pandemios y todo. Ay, 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 caramba. Pero bueno, aquí estamos todavía dando lata y continuando con la, con la investigación. Este, bueno, quiero presentarles a estos dos grandes, importantes investigadores, el doctor David Penny, él es el doctor David Penny, el doctor Jason Dunham, él es de Alemania, él es este, de Inglaterra. Ellos han marcado un hito en la historia del estudio de las arañas, este, fósiles, tanto en ámbar como este, en, fosilizadas en otros, en lajas, ¿no? En rocas. Y bueno, este. Pero perdóname, biólogo, a final de cuentas es una especialidad y una ciencia muy, muy reciente, ¿verdad? Sí, definitivamente. Están hablando que han sido pioneros, o sea, está Alexander Petrukevich, están ellos, o sea, estamos hablando de, de una, una ciencia, una especialidad sumamente reciente, todo lo que. Sí, es, como decías. Es algo muy reciente. Sí, es, es algo muy reciente. Entonces, este, Alexander Petrukevich y tu servidor, como que somos los, los pioneros, ¿no? En esta, en esta parte de la, de la aracnología, o la paleoaracnología, como la, como la conocemos, y hay muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, desde, no solamente trabajos taxonómicos, paleoecológicos, panbiogeográficos, este, ah, cantidad. Este, entonces, a la fecha, en el estado de, de Chiapas, nosotros tenemos 28 especímenes de arañas, este, fósiles en ámbar, y están incluidas en 16 familias, 20 fueron descritas a nivel de especie, y tres quedan, este, no, no han sido descritas porque, pues, no son individuos adultos. Recordemos, este, en la charla anterior, cuando hablábamos de la importancia de las estructuras morfológicas de las arañas, para poder determinar una especie, es necesario que sean individuos adultos, machos, o, o hembras, ¿ok? Y, 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 bueno, pero también hay, hay material que se rescató con ese proyecto de, de investigación que fue, este, eh, aprobado y apoyado por el gobierno del estado a través del ICTIC, y, este, rescatamos 26 piezas de ámbar con arañas fósiles, y, y ya están en proceso de, de, de investigación, pues, hasta donde podamos, ¿no? Porque el material es mucho, y, y, y por eso comentábamos la vez pasada, ¿no? Este, espero que algunos jóvenes se animen a visitar el museo para poder trabajar con este, con este material, ¿ok? Entonces, este, eh, eh, estas son algunas fotografías que quiero compartir con ustedes, eh, ahí menciono que el número que se ha descrito, el número de especies que se ha descrito podría aumentar, hay mucho material por estudiar, esta arañita se llama Episcinos penegi, me, eh, digamos, se la quise dedicar a este hombre, el doctor David Penny, por, este, el trabajo maravilloso que ha hecho, él tiene varios libros, entre ellos, este, Arañas de la República Dominicana, eh, Arañas del Báltico también, que se los recomiendo, lo pueden encontrar, este, lo pueden googlear por ahí, y comprar sus, sus libros. Entonces, esta es Episcinos de la familia Terídide, y esta de aquí se llama Galeanora, Galeanora Marcoy, Marcoy porque le dedicamos esa especie al actual, este, jefe de departamento del Museo de Paleontología, el biólogo Marco Antonio Coutinho, él, él ha hecho también un trabajo muy importante en rescatar, este, piezas de ámbar con inclusiones fósiles, y bueno, en agradecimiento al trabajo que le ha realizado, pues, entonces le dedicamos por ahí esa, esa especie, y aquí abajo, perdón, aquí abajo tenemos, este, estas son tarántulas, pequeñas tarántulas, tarántulas bebés, son tres tarántulas, este, no la pude agrandar la imagen, pero bueno, ahí, ahí están, y, y esta es, es una, este, es un género extinto, de araña fósil, de hecho, Alexander, Alexander Petrunkevich, describe el género, erige el género, entonces, se le, se le da, este, la, la, digamos, la, la autoría, es un género que se considera extinto, recuerdas en la, la la pasada, este, mencionábamos acerca de las estructuras genitales, que son importantes para poder describir, este, especies, y bueno, este es un macho, de, de esta araña, de Terator, y es una nueva especie que estamos trabajando ahí con Gerardo, este, en el Museo de Paleontología, y aquí vemos la estructura, la estructura genital, es decir, la, de, de esta araña, ok, y aquí, otra, otra importante. Perdóname, parezco de esos alumnos en la secundaria, oye, este, la mayoría de esas especies, obviamente, ya están desaparecidas, la mayoría, bueno, en la conversación, la primera parte, nos comentabas en el video que habían encontrado y habían, se habían llevado, se veía todavía cubierta ante la araña, no sé cuál es el término que utilizaron, pero me imagino que debe ser algo así como la metamorfosis del gusano en araña, digo, en, en mariposa, y que, este, se le habían encontrado y que les llamaba la atención que es una especie que también habían encontrado como un fósil, no sé si recuerdas esa parte, o sea, que habían encontrado el fósil y en ese momento había, levantaste una araña que, que tenía su antecedente fósil. Mi pregunta era, este, mi pregunta era si, qué tanto se ve la transformación a la vuelta de veintidós millones de años, es decir, ha de ser sorprendente para ustedes, haberse encontrado un fósil en un, en ámbar, y después encontrarse caminando a, a su tataranieta allí, ¿no? A su, a su pariente. Sí, sí, sí. Este, y, este, las transformaciones, las transformaciones que han tenido y todo lo que, todo lo que se puede estudiar en eso, el cambio climático, el cambio de, de, de presencia o de arborescencia en el lugar, o sea, de, de tierras, de acidez, es, uf, eso también lo estudian y investigan. Sí, por supuesto que todos son, todos son factores que de alguna manera determinan, ¿no? Este, el, el, el desarrollo de nuevas especies, ¿no? La, la, la evolución, la evolución de la, la evolución de la, de la especie. Mira, con respecto a las características morfológicas, no ha cambiado mucho. De hecho, no ha cambiado. Podemos ver, si recordamos un poquito la charla, la charla pasada, tenemos aquí el prosoma, el opistosoma, las patas, las mismas secciones de las patas, los órganos, no ha cambiado. Lo que, lo que cambia muchas veces es la estructura, la estructura de los genitales, ¿no? La estructura, la estructura de los genitales. Pero ese es, este, es un tema de discusión, qué tan antigua puede ser una especie. Es decir, este, mira, esta, esta araña, en particular, tuve la oportunidad de estudiar esta pieza. Aquí estoy señalando la araña, estoy señalando una mosca y los restos de telaraña. Fue algo impresionante. Para mí, realmente fue algo impresionante porque fue la primera vez que realicé un pequeño análisis paleo, micropalecológico, por ahí, donde tenemos al depredador, la presa, una hoja y, este, restos de la, de la telaraña y vemos aquí a la, a la un aumento en la fotografía y, este, y aquí hice un aumento más del opistosoma o del abdomen, en donde se ve la estructura genital y un aumento más en donde se ve, en este, esta, esta estructura que es muy parecida a una especie actual que mencionamos la charla pasada, que se llama, este, Teridium ispidum. Entonces, este, yo me contacté con un investigador de la UNAM y, este, él ha trabajado con esta familia, con Terididos, este, y le pregunté, bueno, mira, yo creo que es esta especie, ¿no? Y él me dice, ciertamente, es esa especie que tú dices. Y, pero discutiendo en el Museo de Paleontología con Gerardo, porque Gerardo tiene también, este, una perspectiva diferente, es decir, una especie no puede sobrevivir por tantos millones de años, ¿no? Pero, pues, bueno, aquí tenemos, de alguna manera, una, una evidencia, ¿no? Que, que aumenta la llamarada en esa, en esa discusión de si una especie puede ser muy, muy antigua. Y, 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 bueno, pues, la discusión sigue. Y hay quienes, este, podemos sostener que ciertamente una especie puede ser realmente muy antigua y que no ha cambiado, ¿no? Este, después de tantos millones de años, pero, pues, este, solamente tenemos datos morfológicos, ¿no? Para, para esto. Y la discusión se va a mantener, va a continuar y va, va a seguir. Pero. Bueno, es la, es la excepción que confirma la regla, ¿no? O sea, hay una especie que no se modificó, pero hubo un millón que sí evolucionaron, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, este, pero en cuanto a la estructura general de los, de las arañas, no, no ha cambiado del todo, ¿no? Dígas eso, la estructura general, eh, dígas, este, la estructura de los, de los genitales, sean machos o hembras, no ha cambiado mucho después de 23 millones de años, ¿ok? Y, bueno, este, para, para, de alguna manera, este, finalizar esta, esta, bueno, antes de finalizar, también quiero compartir contigo un, un video, ¿ok? Este, de cómo trabajamos, este, el, el, el material de, de ámbar, pero qué es lo que podamos abarcar con el ámbar de Chiapas, no solamente taxonomía, sino también los procesos tafonómicos, paleobiogeológicos, paleobiogeográficos, paleoecológicos, y también en temas de diversidad y riqueza de especies actuales y, y fósiles. Por ejemplo, un dato importante que menciono por ahí, mira, en la, la, las arañas fósiles de la República Dominicana han sido muy bien estudiadas, hay 145 especies descritas entre, en 35 familias y especies actuales en la República Dominicana hay 296 y distribuidas en 40 familias. El estado de Chiapas, de las especies actuales, tenemos 500, más de 533 especies, más de 533 especies. Y como dato importante y curioso, somos el estado número uno en cuanto a riquezas de arañas en todo México. Nos llevamos el primer lugar, disculpen, este, Oaxaca, disculpen, Tabasco, disculpen, Veracruz, pero pues Chiapas ocupa el primer lugar en cuanto a riqueza de... Y disculpen, y disculpen, entomólogos. Biólogos. No, qué maravilla, o sea, esto, esto es, este, habla de la riqueza y la variedad justamente de, de las especies fósiles, ¿no? En nuestro estado y lo que hay por estudiar. Dos cosas te quiero preguntar. ¿Por qué República Dominicana es importante en ese sentido? ¿Porque a tu maestro, Penny, se le ocurrió ir a hacer la investigación o hay algún factor especial por lo cual, o el mismo ambiente ecológico? Esa es la primera pregunta y la segunda, que nos expliques qué es tafonomía, paleobiología, paleobiogeografía, paleoecología, porque son conceptos interesantes, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, este, el ámbar de República Dominicana en sí, es importante por su antigüedad, ¿ok? Este, es más, más joven que el de Chiapas, entre 15 a 20 millones de años, pero este, comparten el, digamos que el mismo tipo de ambiente, ¿no? El compartir el mismo tipo de ambiente, se pueden realizar estudios de comparación, ¿no? Este, ese es una, ¿no? La, la otra es que este, este tipo de investigaciones o las, los géneros que se han, que han sido descritos, la mayoría de ellos aún lo tenemos en la, en la actualidad, viven, viven en la, en la, en la actualidad, ¿ok? Y este, y esto de alguna manera también nos da un dato importante, conectándolo con el estudio de las arañas actuales, ¿ok? Y respecto a taxonomía, pues, taxonomía es, este, el... Dame, dame un segundito antes, porque hay una cosa que, por inferencia, este, creo haber acertado. El ámbar del Báltico es más antiguo que el de Simocuebel, que el de Chiapas. Así es. El ámbar de Chiapas es anterior al de Dominicana, más bien. Así es. De alguna manera están más similares a comparación del del Báltico. Mi pregunta es, y la supuesta inferencia que yo tuve es, obviamente en el proceso de evolución de la tierra y de las especies vivas y todo eso, en la época del Báltico había menos variedad que la que hay en, en el, en Chiapas en su momento, en Simocuebel, y por eso es que es más rico el estudio de, de, de los insectos y de las arañas en Simocuebel. ¿Está bien esta deducción que hago? No tanto que haya menos variedad o que haya habido menos variedad, ¿no? En el ámbar del, del Báltico. De hecho, en cuanto a arañas, este, el Báltico, el, los estudios con arañas del, del ámbar del Báltico sobrepasan por muchísimo al, al ámbar de, de Chiapas. Lo que sucede en el estado de Chiapas es que no, no, este, no nos hemos dado a la tarea de, de, este, de descubrir más y más. Es lo que mencionábamos hace, hace un momento, ¿no? El trabajo es muchísimo. Tenemos muchas piezas que aún no han sido estudiadas, especímenes que no han sido descritos, pero yo me atrevo a decir aquí que, este, si sumamos todas las piezas que se van al extranjero, que quedan, este, en particulares, y las que tenemos en el Museo de Paleontología, o en otros museos como los que están en, en San Cristóbal, yo creo que rebasaríamos al, a, a los registros del Báltico y los registros de la República Dominicana. Yo, yo, yo así lo creo. Definitivamente sí. Claro. Oye, pero ya una última pregunta, aunque es algo que también me interesa muchísimo, si no tienes inconveniente. Adelante. De ahí, en uno de los textos que, que se refieren a este tema que tú trabajas, y creo que es tuyo el texto, en que en el Báltico se encontró una especie de araña, que luego se encontró una similar en Madagascar, ¿no? Sí. Y esto nos habla justamente de, de cómo estaba la conformación del globo terráqueo en esa época, con el asunto de Pangea, y antes Gondwana, y la Eurasia. Es decir, esto también sirve para confirmar que en este momento están tan distantes estas dos especies, pero hace millones de años, pues, estaban juntas. Estaban cerca. Y esto confirma la, la, la teoría de estos grandes continentes que fueron transformándose a lo largo de los millones de años, ¿verdad? Para eso sirve también la paleo. Exactamente. Eso, eso es la paleobiografía, lo que, lo que se menciona ahí parte. Es decir, este, cómo se distribuían esos géneros, cómo se distribuyen actualmente. Eso es paleobiografía. Paleobiología es, este, el, por ejemplo, en el caso de las arañas en ámbar, lo que yo hice aquí fue algo paleobiológico. Es decir, este, tenemos a esta araña, Terídida, construyó una red, sigue en la actualidad construyendo redes. Los insectos siguen siendo sus presas favoritas. Ok, palioecología, ¿no? Este, el, el tipo de ambiente, este, o el microambiente que, este, que existía en el momento y que la resina, este, captó y encapsuló en el, en el tiempo, ¿no? Y tafonomía es el proceso de cómo se fueron, este, fosilizando, o cómo se fosilizó, propiamente. Ok, este, para finalizar, quiero, quiero compartirles, este, un, un video, si me lo permites. No, yo te preguntaría por qué para finalizar, se me hace que tienes compromiso con tus, con tus cuates de, del, del, del museo de paleontología que llevas tanta prisa. Sí, 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 acertaste. Sí, acertaste. Este, a ver, vamos a ver, este, estoy compartiendo contigo este, este video, ok. Este, si lo alcanzas a ver, Luis, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. Bueno, tengo que dar el reconocimiento al gobierno del estado y el Instituto de Ciencia y Tecnología. Muy bien, estamos llegando prácticamente a una de las, de las minas aquí en el municipio de Simbojovel de Allende. Estamos adentrándonos a la, a la mina, a una de las minas aquí en los, en los pocitos. Aquí viene este, son personas que están sacando material. El aire se siente bastante denso. Las condiciones realmente son, este, no tan favorables para trabajar dentro de estos espacios tan, tan reducidos. Vamos con mucha precaución. Esta es una mina que está activa. Vamos a ver hasta dónde nos dirige. ¿A qué horas entran? A las ocho de la mañana. Entran a las ocho y salen a las dos de la tarde. A las dos de la tarde. Muy bien. Sí, 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 se escucha el video, ¿verdad? Sí, perfectamente, y se nota la diferencia entre un hombre que está acostumbrado a... Sí, es un trabajo bastante... Y uno que no, mucho, gracias. Llegamos a una parte en donde se extrae el ámbar. Buenos días, buenas. Buenas tardes, ya casi, ¿verdad? Con el aire se vuelve mucho más denso. Y esta es una... Beta. Esta es una beta que nosotros podemos ver por acá. Sí. Aquí están las herramientas que ellos utilizan para poder, este, escarbar, escarbar y tener este acceso a esta materia prima no renovable como lo es el ámbar. La edad, esta edad, está datada de 23 millones de años por investigadores de la UNAM. Entonces, este, en realidad sí es un trabajo bastante, bastante cansado, bastante pesado. Esto es el interior de una de las minas aquí en Los Positos, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar nuestro camino. Muchas gracias. Vamos de regreso. El aire, en realidad sí, se siente bastante pesado, muy denso, y son las condiciones a las cuales ellos se tienen que enfrentar para extraer esta resina preciosa en el estado de Chiapas. Hay una parte donde se estrecha más que otras, y aquí tenemos que, este, abechar un poquito más la cabeza con mucho cuidado, con mucha precaución, y bueno, también aquí está el equipo de trabajo. Estamos cerca por salir. Ahí viene el trabajo de laboratorio. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí trabajando en el Museo de Paleontología, el Liceo Palacio de Sevillera, de la Secretaría de Medio Ambiente y Historia Natural, y estamos trabajando con las piezas de ámbar que hemos rescatado en este proyecto de investigación, y bueno, este, si se puedes acercar, por favor. Miren, esta es una pieza bastante, bastante interesante. El tema con algunas piezas es que a veces hay como que obstrucciones, ¿no? Ahí, este, vemos una línea oscura, pues tenemos que lijar para poder tener una visibilidad exacta de lo que es la araña. De hecho, la araña está ahí, ahí está debajo, y, este, lo que hacemos, hay piezas que realmente son muy difíciles de trabajar, entonces, este, y lo que hacemos es precisamente lijar la pieza, tenemos que aplicar, en realidad, sí tenemos que aplicar muchísima, muchísima fuerza. Ok, y tenemos todavía material ahí que obstruye la visibilidad de la, del especímen que queremos estudiar, entonces, vamos a ver, bueno, este, continuamos con esta pieza, se tratan ya casi, bueno, más bien, ya, este, quitamos el material que nos obstruye, pero, este, el ámbar está un tanto opaco, entonces, lo que vamos a hacer, y, decimos que no, como otra pieza que ustedes vieron, es utilizar este, ok, para cubrir la, para cubrir la pieza, puedes acercar un poco, por favor, vean, ok, aquí, aquí, he adaptado una playera, una playera viejita, ok, y la pieza se va, poco a poco, aclarando, y, vamos a ver esto, ok, aclarando cada vez más, y, bueno, vamos a, ok, bueno, es este, que está por acá, de todas maneras, vamos a tomar una fotografía, esta pieza es bastante interesante, porque aquí, creo que sí se alcanza a ver, hay una araña, este, pero, para poder identificarla, yo necesito ver, en la parte ventral, lo que estamos viendo ahí, es la parte dorsal, pero, en la parte ventral, sucede que hay esto, podemos acercarnos un poquito más, parece ser una especie de grillo, un insecto, entonces, no puedo pulir, no puedo lijar, de este lado, porque entonces, este, dañaríamos la, dañaríamos a este espécimen, y, la veña está por acá, entonces, lo que, lo que pretendo hacer, en este caso, es hacer un corte, vamos a decir, como que si estuviésemos, cortando un sándwich, no, entonces, hacemos este, este corte, ok, así que, con mucho cuidado, de tal manera, que podamos, este, salvar, tanto el organismo que está acá, que es el, es de nuestro interés, como el que está acá, que también, este es de nuestro interés, dado este, que se encuentran en la misma pieza, muy bien, finalmente, después de varios minutos, de estar, este, cortando, eh, la pieza ha quedado, este, separada, ok, si lo puedes, puedes llegar aquí, entonces, ahí está el insecto, ya, este, lo libramos, lo salvamos, se queda espacio suficiente, para poder lijar, y pulir, ok, y tenemos aquí, la otra pieza, vale, entonces, aquí tenemos la, la araña, entonces, vamos a lijar, y a pulir también, de este lado, eh, para tener una, eh, mejor visibilidad, respecto a lo que es este, este espécimen, eh, tenemos que identificarlo taxonómicamente hablando, entonces, este, es importante, por ello, realizar, este tipo de este, este, actividades, este tipo de, de cortes, entonces, continuamos aquí con el, con el trabajo, en el Museo de Teorotrofía, muchísimas gracias, vamos a pasar, bueno, hemos, este, cortado ya la pieza, la hemos fijado, hemos hecho todo el procedimiento, y finalmente se ha pulido la pieza, y no tendría, entonces, esta es la parte, la parte dorsal, la parte que originalmente, eh, se veía antes de que la pieza fuese cortada, y, oh, sorpresa, aquí estamos, esta es la parte ventral, para nuestra sorpresa, para mi sorpresa, es un, es un megalomorfos, para el ámbito de Chávez, es excelente, tenemos muy buen material. Ok. Qué interesante. Voy a, voy a dejar de compartir, ¿sale? Sí, gracias. Viste que decías, encontramos a un espécimen de la familia, pensé yo, Ortega, Jiménez, Sárez, lo que sea, ¿no? Así es, por fin apareció, el eslabón perdido. Tengo que aclarar algo, una fe de ratas, ¿no? Este, la, la familia, sí, sigue siendo dipluride, pero al estudiarlo, resulta ser que el género es ishnotele, es un ishnotélido, y con las últimas investigaciones que se han realizado, donde han metido este, este, eh, un poquito de trabajo molecular, sucede que el, el, la subfamilia ishnoteline, se ranquea a nivel familia, entonces ahora es ishnotélide, ya no es dipluride, ese bicho, entonces, esto es para aclarar, porque probablemente, este, algunos aracnólogos van a, van a ver el video, solamente que el, que el, este, no, y. No, qué bueno que lo haces, porque yo sí había notado el error, y ya te iba. Ah, ok, perfecto. Se me hacía feo hacerlo públicamente. Oye, sin duda que, 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 este, eh, eh, tus sucesores podrán decir con orgullo, no, también a mi abuelo, gracias a mi abuelo, ahí está la, la especie de Villafortis, o algo así, así que tú, tú tranquilo, ya, ya le diste su mérito a tus maestros, a tus antecesores. Ok. Ya ocurrirá, ojalá que, 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 este, que pronto se te haga justicia, aunque no pronto estén los abuelos, ni los mis nietos hablando de eso. No, qué interesante, qué maravilla. Muchas gracias. Gracias. Hay tantos temas así en, en Chiapas, que no conocemos, que no se divulgan, y que nos despiertan un, un gran interés, y sobre todo, nos da un gran orgullo que haya gente en nuestro estado, pues, trabajando estos diversos temas tan interesantes, ¿no? Y aportando a la ciencia. Qué maravilla. Pues, pues, muchísimas gracias, Luis, de verdad, por, este, eh, la invitación y darme la oportunidad de poder compartir contigo, con toda la audiencia, parte de las investigaciones que realizamos en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, porque en realidad, sí, este, eh, nos preocupa, ¿no? Este, el, en la biodiversidad, la palio biodiversidad, los trabajos que realizamos en el Museo de Paleontología y el Liceo Palo de los Aguilera. Y, y bueno, continuamos con el trabajo. Y estos videos que, este, eh, te mostré, les mostré en estas dos charlas, es, este, precisamente como para dar una idea al, al público en general, de, un poquito, de lo que pasamos en campo, de los trabajos que realizamos en laboratorio, que muchas veces no se ven, ¿no? Este, en algún artículo de divulgación, o incluso en una charla, ¿no? Este, eh, yo te pude haber platicado de qué es lo que hacemos en campo y en laboratorio, pero creo que, este, el, una imagen dice más que mil palabras, ¿verdad? Y, pues, muchísimas gracias de, de nueva cuenta por la, por la invitación. Espero que haya sido de tu agrado y del agrado del, del público esta información que, que se ha proporcionado aquí. No, al contrario, gracias a ti, biólogo. En verdad, que, que gran lección, sin duda que, que, que deseamos que haya niños, que haya papás, jóvenes, que, que se interesen en estos temas científicos, ¿no? Que es lo que tú me decías al principio, que sería un gran objetivo de esta charla, que tengas epígonos en, en este, en este quehacer. Pues, bueno, gracias, este, ya habrá oportunidad de otras charlas, sin duda, deja que vayamos haciendo toda la información y, y todo, y ya, ya te buscaremos por allí. También nos gustaría platicar con quien es el responsable del instituto, este, el director, para que nos cuente qué se hace, cuáles son los logros. Yo creo que es muy interesante también divulgar ese, esa información, ¿no? Sí, claro que sería importante. Gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en Entretejas TV. Nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho, nuestra recomendación de siempre. Y también otra recomendación, reflexionen un poco sobre lo importante que es la ciencia, la academia, las ciencias sociales, la historia, todo lo que podemos compartirles desde Entretejas TV y que seguramente ayudará a que seamos mejores ciudadanos, mejores individuos en estos tiempos de pandemia. Que estén bien, muchas gracias. Música Gracias por ver el video.